El río del Estruites divide también los dos señoríos constituidos tras la conquista, aunque ambos sean de Blasco de Alagón. En 1239, el noble encarga a Marc de Villarruengo y García Navarro la colonización de la alquería situada a orillas del río del Estruites. La nueva puebla crece alrededor de una torre, después llamada de los Brusca, unas pocas casas y una pequeña huerta. Los cristianos también construyen una iglesia, consagrada a San Miguel. Este lugar se llamará después la Pobla de Bellestar. Pero este primerizo asentamiento se queda pequeño y antes de 1263, el centro de población se traslada a su emplazamiento actual junto a la vega. Nace así Vilafranca, mientras que la Pobla deviene solo una masía. Empiezan unos años frenéticos. Vilafranca se convierte en objeto de disputa entre los nietos del conquistador de Morella, Blasco de Alagón y Guillem d'Anglezola. A raíz de estas luchas, en 1272, Vilafranca se separa del castillo de Cuya y se convierte en un lugar de su bien independiente bajo dominio de los Alagón. Pero las desavenencias surgidas entre los nobles y el rey Jaime II provocan cambios trascendentales. En 1300, el monarca incorpora a Vilafranca al patrimonio real. En 1303, a causa del avance del temple y los deseos de Morella, se integra en el término general de la villa, en condición de aldea. Así, Vilafranca se incorpora al devenir histórico del sports y desde entonces experimenta un auge espectacular. Vimanilio 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 Gracias por ver el video.